... Presentadas oficialmente las fiestas de la Virgen del Carmen, cuyos actos se celebrarán del 13 al 16 de julio. Izquierda Unida afirma que el Gobierno Municipal mantiene cerrado el centro de recepción de plásticos agrícolas sin propuestas para abrirlo. Luis Mario Aparcero presenta oficialmente Unidos por Chitiona, el nuevo partido con el que concurrirá a las elecciones municipales. Rafael Pasturino anima a disfrutar hoy de la calidad musical del concierto de Ricardo Marín y la banda de Manolo García. Las Noches Chipioneras se vuelven a llenar de la magia del cine de verano desde hoy viernes en el Colegio Virgen de Regla. La exposición Entre Mareas trae a Chitiona la importancia del estuario del Guadalquivir. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Chipiona ha presentado hoy oficialmente los actos programados para celebrar la festividad de la Virgen del Carmen, así como el cartel anunciador que ha sido realizado con una fotografía de Javier Cantos. La alcaldesa de Chipiona, Isabel Jurado, ha animado a participar plenamente en las tradicionales fiestas de la patrona de los marineros y ha agradecido la colaboración de la Hermandad de Jesús Cautivo en la organización de las mismas. Agradecer también a la Hermandad del Cautivo que se encuentra aquí con nosotros, que en todas las actividades que puede colaborar, que puede ayudar, también siempre está de la mano del Ayuntamiento y eso lo vemos cuando colaboran con nosotros los colectivos, las asociaciones, las hermandades. La verdad es que el trabajo después da muchos mejores frutos. Y eso, por lo tanto, también es de agradecer y de felicitar a la hermandad porque hace un trabajo también fabuloso y muy completo, como digo, de la mano siempre del Ayuntamiento. Este año, al igual que los anteriores, pues queremos que tengan una velada del Carmen, como se ha dicho, que va a durar estos tres días en los que hay actuaciones que gustan a nivel popular, también de fuera, pero que sobre todo también tenemos en cuenta esas personas de Chipiona que también quieren enseñarnos lo que hacen desde sus academias, desde sus colectivos y que también, como no puede ser de otra forma, contamos con ellos para esta velada del Carmen. Y finalizar diciendo a todos los chipioneros y a todas las personas que tengan a bien de estar aquí con nosotros en este fin de semana, el que haremos la celebración, que nos acompañen en todas las actuaciones y que nos acompañen también en la misa y en el acompañamiento también que hacemos aquí para el embarque y también en la procesión. El acto ha contado con la presencia de Germán Marín, hermano mayor de la hermandad de Jesús Cautivo, encargada nuevamente de organizar los eventos de la velada, que tendrán lugar en el Manchón de la Huerta el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de julio. También ha asistido el Hombre del Mar 2018, Juan de Sarri Martínez, conocido popularmente como El Mola, de 75 años, ligado al Mundo del Mar desde la temprana edad de 14 años y propuesto para el reconocimiento por el Club de Actividades Náuticas y Deportivas. La programación, que ha sido desglosada por la delegada de fiestas, Davinia Valdés, comenzará el viernes 13 a las 10 de la noche, con el homenaje al Hombre del Mar 2018, Juan de Sarri Martínez El Mola, y la actuación del trío de carnaval formado por Cristóbal Santos, Jesús Peña y Darío Castro, la antología de la comparsa del chusco y el cuadro de baile de Vanessa Reyes. El sábado 14 lo harán la Academia Dalaiva, grupo de baile Hip Hop Kids, el Cuarteto del Morera, equipo A minúscula Comando Caletti, primer premio en el concurso de carnaval en Cali 2018 y del cuadro de baile de Aurora Caravaggio. El domingo 15 de julio a las 8 y media de la tarde en la parroquia tendrá lugar la Misa Solemne y a las 11 de la noche la actuación del grupo musical Sin Noticia de Gurb. El lunes 16, festividad de la patrona de los marineros, la jornada comenzará a las 11 de la mañana en la parroquia, con una eucaristía a la que seguirá el tradicional embarque de la Virgen del Carmen en el muellecito para su recorrido por la costa chipenera, que concluirá en el muelle pesquero desde donde volverá por el paseo marítimo de la Cruz del Mar hasta la parroquia. A las 7 y media saldrá la tradicional procesión que discurrirá por Doctor Tolosa Latour, Avenida de Sanlúcar, Calle El Barrio, Calle Larga, Calle Hermanos Álvarez Quintero, Calle Padel Erchundi, Calle Castillo, Calle Larga, Calle Cuatro Esquinas y Plaza Juan Carlos I. El fin de fiesta, como siempre, tendrá lugar a las 12 y media de la noche con los fuegos artificiales que este año volverán a ser lanzados desde la azotea del Castillo. Izquierda Unida ha difundido en nota de prensa que la empresa Aproindo, concesionaria del Centro de Recepción de Plásticos Agrícolas, desde febrero de este año ha cerrado la instalación, por lo que no se pueden recoger los plásticos valorizables que genera los profesionales del sector agrario de la localidad. La formación explica que el centro, que se encuentra situado en La Loma, se venía abriendo de lunes a viernes y que en febrero la empresa ha comunicado que no desea continuar y ha propuesto la resolución del contrato sin que el ayuntamiento haya finalizado el mismo ni haya propuesto otro lugar próximo para establecer la recogida de estos plásticos. Izquierda Unida explica que se trata de un servicio gratuito que se prestaba a los agricultores para que pudieran deshacerse de estos plásticos agrícolas susceptibles de ser valorizados y posteriormente reciclados. De este modo, prosigue, se evita que este material no biodegradable acabe en los caminos, cunetas u otros espacios públicos. También apunta que actualmente en las inmediaciones del centro y en el camino de La Loma se encuentran depositados un gran número de plásticos sin que el ayuntamiento haya realizado ninguna acción de limpieza en las inmediaciones del centro. Esta situación está suponiendo un riesgo elevado de accidentes. Izquierda Unida de Chipiona estima que el ayuntamiento no está siendo diligente en la recuperación del servicio concesionado a la empresa que ha desistido por motivos económicos ni tampoco puede escudarse en la no obligatoriedad del mismo para cruzarse de brazos. El concejal Pepe Mellado ha señalado que no valen excusas ni cruzarse de brazos para no mantener un servicio a los agricultores de la localidad que permite una gestión sostenible de los plásticos agrícolas. También afirma que es una buena muestra más de la poca importancia que este gobierno está dando a los problemas cotidianos de los ciudadanos. En primer lugar, ha concluido, deberían recogerse los plásticos vertidos en el propio camino y posteriormente en la parcela próxima y mientras se recupera el centro, plantear la recogida provisional de los plásticos agrícolas impidiéndose el vertido en cualquier otro lugar. Ayer se presentó oficialmente una nueva opción política unidos por Chipiona, la formación que supone el retorno de Luis Mario Aparcero a la vida municipal. En el acto también tuvo lugar la inauguración de la sede social que está ubicada en la calle Víctor Pradera, número 39. Aparcero, que señaló que la ideología de este partido es Chipiona, apuntó que la nueva formación, que ya está registrada legalmente, se pone en marcha tras varios meses de trabajo canalizando por medio de una comisión promotora. Pero la ideología de este partido es Chipiona, simplemente Chipiona. Es nuestra ciudad, los problemas de nuestra ciudad. Es un grupo independiente con los colores blanco y azul de Chipiona y creado para unir todos los intereses y todas las posibilidades que Chipiona tiene, que las tiene. Y esto es un paraíso, esto es un diamante en bruto todavía, con muchas caras muy bonitas, muy pulidas, como el faro, santuario, las playas, los atardeceres, pero otras caras que hace falta arreglar en nuestra ciudad. Su sueño, afirmó, ha sido siempre que Chipiona sea una ciudad de calidad y eso no está ocurriendo en los últimos tiempos. En ese sentido, subrayó que están cansados de que el pueblo se quede atrás. Por eso, su proyecto es Chipiona, ciudad de futuro, subrayó. Siempre el sueño que he tenido es que Chipiona sea una ciudad de calidad. Y vemos cómo en los últimos años Chipiona está decayendo un poco en cuanto al abandono, la desidia, un poco la pasividad, no se están buscando los recursos adecuados para que Chipiona destaque un poco más de lo que es. Y en ese sentido, pues tenemos muchas voluntades y muchos chipioneros y muchas chipioneras que se suman a este proyecto. En el encuentro con la prensa explicó que el logotipo de Unidos por Chipiona es un diagrama que refleja la trayectoria de la localidad desde la llegada de la democracia y que el punto superior del mismo coincide con el momento en el que gobernó y hubo crecimiento. También afirmó que no existen proyectos, que desde el año 2000 al 2018 solo se han ejecutado pequeñas actuaciones, pero no se ha crecido y que el principal objetivo de su equipo son los jóvenes, que son los más preparados de la historia y han de irse fuera. Luis Mario Parcero explicó que está jubilado, pero que ha decidido volver porque le duele Chipiona y que le ha animado a presentarse la gente de la calle. Respecto al programa electoral, adelantó que incorporará muchas medidas novedosas basadas en su experiencia y en el aprovechamiento de los recursos de que dispone Chipiona y sobre las listas electorales que actualmente están creciendo y en enero o febrero se elegirá los mejores entre quienes estén en el proyecto. Para concluir, llamó a la Unión de los Chipineros y dijo que el objetivo de su partido es que no se vaya a la oposición destructiva y que no quieren peleas ni enfrentamientos inútiles. Ricardo Marín es un virtuoso de la guitarra, cantante y compositor que lleva 20 años compartiendo el escenario con los más grandes. Ahora hace gira con Manolo García y de paso aprovecha para mostrar su saber hacer acompañado de la sensacional banda que acompaña al músico del último de la fila. Esta noche lo hará a las 10 y media de la noche en la Plaza de Andalucía, en pleno centro de Chipiona. Con estos conciertos salen los artistas de esa zona de penumbra de los escenarios para mostrar todo su valor artístico, afirmaba en declaraciones a la RTM. El responsable municipal de las Delegaciones de Cultura y Juventud, que de este modo refrenda su apuesta por la música de calidad, ha animado a disfrutar plenamente de todo lo que este concierto ofrece. Se organiza este tipo de actuaciones para que la gente se divierta, difundir cultura musical y para que el centro, en este caso, se llene de vida, señala Pastorino. El delegado también ha agradecido la gran contribución de particulares como José Lucena y su empresa inmobiliaria La Laguna y del Bar Bolapié, Chiringuito La Calita de Meca y Bodegas Mellado Martín, para que se haya podido aprovechar la oportunidad de traer a Chipiona un espectáculo musical de alto nivel. Y aquí quiero invitar a toda la juventud de Chipiona y a lo que no es la juventud, que acuda a este concierto, que es un concierto de músicos de mucha calidad, son músicos profesionales, en la misma banda que al día siguiente actúan, Cádiz con Manolo García. El cine de verano volverá este año a convertirse en una de las ofertas de ocio más atractivas para las noches chipioneras. Hoy arranca la programación con la proyección de la película Jurassic World 2, El Reino Caído. El acuerdo firmado por el Colegio Virgen de Regla propicia que la empresa alevrijana Cinesalva ofrezca por segundo verano películas de estreno de la cartelera nacional, especialmente para el público infantil, desde hoy y hasta el final de agosto. Javier Monge, de Cinesalva, en declaraciones a la RTM, ha señalado que tras el éxito que la programación tuvo el pasado año, retornan a Chipiona para volver a ofrecer cine de verano con las mejores condiciones. Se ofrecerá a punta el mejor cine de estreno familiar que se podrá disfrutar en una pantalla de grandes dimensiones, con un equipo de sonido excelente y, como novedad, con una mejora en los asientos para que resulten más cómodos. Asimismo ha destacado la excelente ubicación del espacio situado en el Colegio Virgen de Regla, que es muy accesible y no tiene barreras arquitectónicas. Las proyecciones serán a las 10 y media de la noche para asegurar que ya no existe luz solar y se pueda disfrutar de la película con todas las garantías. El precio de las entradas se mantiene a 5 euros y podrán adquirirse desde una hora antes en taquilla. Las películas que se proyectarán desde hoy durante la primera quincena de julio serán las siguientes. Jurassic World 2, El Reino Caído, hoy viernes, mañana sábado y el domingo 1 de julio. El lunes 2 y martes 3 de julio se proyectará Peter Rabbit. El miércoles 4 y jueves 5, Han Solo, Historia de Star Wars. Y del viernes 6 al domingo 8, la película Ant-Man y la avispa. El 9 y el martes 10 de julio se proyectará El malvado zorro feroz. El miércoles 11 y jueves 12, Deadpool 2. Y del viernes 13 al domingo 15 de julio, Hotel Transilvania 3. Poner en valor el estuario del Guadalquivir y ayudar a generar una identidad compartida en la zona en torno a esta área natural única es el objetivo de la nueva exposición itinerante Entre Mareas de WWF que estará en la playa de Regla, en concreto en el Monumento a la Luz entre los días 5 y 7 de julio de 7 a 10 de la noche. Al igual que ha hecho anteriormente en Doñana, la organización pone ahora el foco en la recuperación del estuario como garantía del futuro de las marismas del Guadalquivir y del propio espacio natural. Para WWF, el estuario del Guadalquivir tiene potencial para convertirse en un modelo europeo de desarrollo sostenible generando prosperidad y bienestar para sus habitantes al tiempo que se protege y recupera la naturaleza. El estuario del Guadalquivir es un territorio rico y único formado por la unión del agua dulce y salada del Atlántico y que va mucho más allá del cauce del río. El territorio del estuario abarca municipios de tres provincias Cádiz, Sevilla y Huelva en los que más de 300.000 personas conviven con una extraordinaria biodiversidad. En el Bajo Guadalquivir se han catalogado casi 150 especies, entre ellas algunas amenazadas como la anguila europea, la maloasía cabeciblanca, la gaviota picofina o el galápago leproso. WWF destaca que según los estudios científicos realizados en la última década, el estuario del Guadalquivir se encuentra en estado crítico por presiones como la reducción del agua dulce que baja por el río, la contaminación, la pesca furtiva o los dragados del río. También recuerda que la degradación natural del estuario supone la pérdida de los servicios que sus ecosistemas ofrecen a la sociedad de manera gratuita. Agua limpia, protección frente a inundaciones, temperaturas más suaves en verano. Con la exposición y su trabajo en la zona, la organización quiere demostrar que la recuperación del estuario del Guadalquivir sería una gran oportunidad para generar alternativas de desarrollo económico sostenible para la comarca y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. De hecho, la riqueza natural del estuario es la base de actividades económicas como la pesca comercial, acuicultura y turismo. Para WWF, la recuperación del estuario va en línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y sería una gran contribución de Andalucía a estas metas globales. Los habitantes del estuario del Guadalquivir tienen que sentirse orgullosos de este extraordinario patrimonio natural y convertirse en protagonistas de su recuperación, ha asegurado el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo. Un estuario vivo sería una fuente de empleo, riqueza y calidad de vida para sus habitantes, ha concluido. En cada parada de la exposición, WWF pedirá a los vecinos que lleven sus fotografías, convivencias y recuerdos asociados al río para digitalizarlas y crear un mural que muestre el paisaje humano y las muchas historias del estuario del Guadalquivir.